Yo tengo una vecinita que hace algún tiempo quedo soltera Y se compro un pajarito pa' que le cante la noche entera ¡Ay ese pajarito! El otro día me llamó mi vecinita muy angustiada ¿Por qué le dijo pariente? Porque la vez que compró ahora resulta que no cantaba Ya no canta la cotorra y tanta falta que me hace Vecino ayúdeme pues, usted podría enseñarle Ya no canta la cotorra y tanta falta que me hace Vecino ayúdeme pues, usted podría enseñarle Présteme la cotorra que yo le enseño a cantar Présteme la cotorra que yo se la hago silbar Présteme la cotorra que yo le enseño a cantar Présteme la cotorra que yo se la hago silbar Y este es otro éxito para Zona Ranchera, compadre Los del Rancho Pariente ¿Cómo, cómo, 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 cómo dice? Yo tengo una vecinita que hace algún tiempo quedó soltera Ahí está con Torre Pariente Y se compró un pajarito pa' que le cante la noche entera El otro día me llamó mi vecinita muy angustiada Porque el ave que compró ahora resulta que no cantaba Ya no canta la cotorra, hay tanta falta que me hace Vecino, ayúdeme pues, no te podría enseñarle Ya no canta la cotorra, hay tanta falta que me hace Vecino, ayúdeme pues, no te podría enseñarle ¡Échale! Présteme la cotorra que yo le enseño a cantar Présteme la cotorra que yo se la hago silbar Présteme la cotorra que yo le enseño a cantar Présteme la cotorra que yo se la hago silbar Présteme la cotorra que yo le enseño a cantar Y lo que es por la mañana no es por la tarde no es por la tarde no es por la tarde Y la que queda Coca-Cola que mueva la cola Pero mira que sabor te traen los de rancho pariente Présteme la cotorra que yo le enseño a cantar Présteme la cotorra que yo se la hago silbar Présteme la cotorra que yo le enseño a cantar Présteme la cotorra que yo se la hago silbar ¡Uuuh! ¡Oye! Y la espalda está arriba, arriba ¡Eh! 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 ¡Ella! ¡Ella! ¡Ella que no quiso! ¡No quiso! ¡Fue la rrrr! ¡Dijo mi sabrosa! ¡Ve la cosa! ¡Y se va pa' ya está! ¡Eh! ¡Gracias!